Hoy estuvimos aquí en una reunión, celebrando el Día del Padre, donde se hicieron rifas de bicicleta, televisores, equipos de sonido, se repartieron bolsos, koalas. Pasamos un rato muy agradable aquí con los padres, ya que teníamos tiempo, pero que no veíamos eso aquí en el Estado Lara. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con este proceso revolucionario, con el presidente Chávez. Bueno, y aquí celebrando como si el presidente estuviera con nosotros, porque él es el padre de esta revolución, el padre de todos estos dirigentes que estamos acá. Son una actividad netamente artística, donde se presentaron actividades musicales, sobre todo la canta criolla, donde aproximadamente tres grupos musicales se presentaron. Hubo rifas, hubo entretenimiento, hubo palabras de nuestra alcaldesa María Saigú, y con sus palabras también nuestro comandante, próximo gobernador del Estado Lara, Luis Reyes Reyes. Esta actividad viene ligada a un conjunto de actividades que viene realizando la alcaldesa en todo el municipio. Hoy estuvo, antes de esta actividad, estuvo en el mercado carlacarucieña, revisando algunos trabajos que se vienen haciendo en esta localidad. Queremos, pues, reiterar el compromiso que tenemos para este próximo 7 de octubre en llevar a nuestro presidente Hugo Chávez a la reelección y lograr, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, lograr el triunfo del comandante Reyes Reyes a la gobernación. Hemos recibido en la tarde de hoy a la alcaldesa del municipio de Iribarren, Amalia Saig. Una gran concentración de personas, donde todos los adjudicatarios del mercado municipal carlacarucieña, periférico de la carlacarucieña, le dan las gracias, le dan las gracias por las mejoras que había venido haciendo la alcaldesa del municipio de Iribarren. Este es un mercado fundado en 1982, tiene 30 años, donde tiene farmacia, tiene panadería, tiene ferretería, tiene carnicería, tiene frutería, tiene puestos de víveres, tiene puestos de mercal. El mercado municipal carlacarucieña, un espacio que vamos a recuperar, como hemos hecho con esos íconos, el mercado bellavista igualmente, el cariñito que le estamos haciendo al viejo San Juan, y ese compromiso que tenemos con todos estos íconos, con todos estos espacios que ocupa nuestro pueblo, y que como este, pues 30 años sin haberle metido la mano a esos gobiernos anteriores, pues nosotros hemos creído conveniente rehabilitarlo totalmente. Estamos realizando la parte de los baños, que era la parte que había que hacer la mejora, porque en realidad no necesitaba, era lo más urgente. Y de aquí, bueno, vamos para la parte de lo que es los drenajes, de todo el mercado completo, y después con la parte de la pintura de los techos, la electricidad, y la parte de la pintura de afuera de la fachada. Para nosotros es muy, pero muy importante, aquí existe una comuna, que bueno, la comuna Taroa, que también ha velado realmente por mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y por supuesto que nuestra alcaldía bolivariana, nuestra alcaldía revolucionaria, de la mano con esa comuna, de la mano con los consejos comunales. Actualmente nos encontramos en la aldea de Cueto y Tegal, Aurora Piña, en el municipio de Toro, con un viaje de abuelos de la comuna Taroa, perteneciente a los diferentes círculos de abuelos de la comunidad de Taroa, de la comuna socialista Taroa, y los comités de adultos mayores que hacen vida en la comuna. Como estrategia del comandante Chávez, desde el año 2011, que fue creado los comités de adultos mayores para hacer un amparo a esta población etaria, y para proteger a las diferentes vocerías, como la vocería política, comunicacional, la vocería educativa, la vocería social, la de salud y la productividad. Esto es en área de garantizar la protección que ampara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la Ley de Servicio Social, como una manera de protección, antes que naciera la gran misión de un amor mayor, que es el beneficio de la PNCVG, la cual fue transferida en el Instituto Nacional de Servicio Social al Seguro Social obligatorio. Eterna juventud, acompañado de voceros de los consejos comunales. de verdad hemos compartido rato muy agradable, viendo ellos la experiencia que acá se está dando. Nosotros atendemos acá a 33 adultos y adultas mayores de nuestra comuna, la comuna Juan Jacinto Lara, que tiene 17 consejos comunales actualmente. Ellos acá vienen a diario, tienen su comida, tienen la parte agrícola, donde ellos comparten saberes. Ahorita está articulado con la UCLA. Ellos traen acá a sus estudiantes, a hacer pasantías, y los integramos con los adultos y adultas mayores que quieran hacer vida activa en la parte agrícola. Muchas gracias a todos los organismos que nos invitó para acá esta grande a conocer las cosas nuevas, para que nosotros también, de lo que hemos visto aquí y de las charlas que nos dieron, para que también aprendamos a hacer lo mismo. No me venga a convencer que tenemos que pelear. Sí, son los beneficios. No nada más la misión amor mayor, que ahorita la punta de lanza que todos los abuelos tienen la mirada en ella, que es una pensión, una reivindicación para ellos. Nada más también las ideas de encuentro, los comités adultos mayores. O sea, son muchísimos beneficios de los abuelos ahora, gracias a los que se escuchan. ¿Qué es el gran tema? ¿Qué es el gran tema? Es la espada de Bolívar que viene como una milla cortando la tiranía.